¿Qué crees que te falta? ¿Te falta hacer más actividades? ¿Qué te falta? Algo así rápido. ¿Qué crees que te falta? A ver, entonces, te encambio la pregunta, Roxana. De 1 a 10. ¿Cómo estás? Un 5, un 6, un 5. Estás ahí más o menos seguro. Más o menos. Y cuando tú vienes para acá, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Te sientes bien? Entonces, venir para acá es una buena actividad para ti, ¿no? Sí. Acuérdate que las chiquillas de 2 días te invitaron. ¿Te acuerdas? A los talleres del día miércoles que tienen ellas. Sí. Ya. Eso muy bien. No, no sé. Dime. El día 5 de septiembre estoy de cumpleaños. ¿No estás de cumpleaños hoy día, Francisco? No. El 5. ¿No había dicho que estás de cumpleaños hoy día? No. Tú la semana pasada me dijiste que el lunes estoy de cumpleaños. No, no, no. 5 de septiembre. Ya. 5 de septiembre. Ok. 5 de septiembre es... Lunes. Próximo lunes. Sí. Ya. Ok. Entonces, cuando vienes tú para acá te sientes mejor. ¿Sí? Ya. Ok. El domingo se regalaron un computador nuevo. ¿Por eso tiene un computador nuevo? Necesito una torre ahora. Todas las necesitas. ¿Cuándo compiten en un día? Bueno, la torre ya la tengo. ¿Tienen un notebook? Sí. Ah, tú necesitas un mueble. Sí, mueble ya lo tengo. Saco el computador viejo y pongo el nuevo. Ah, ya. ¿Cuándo compiten? Ya. 45. Ahora le vamos a preguntar a él. ¿Ya? ¿Cómo tuviste la semana en día? Ya que te eché de menos la semana pasada. ¿Vas y vuelve? Sí, súper bien. Ya que te eché de menos la semana pasada. Bueno, mixto. ¿Se te olvidó? ¿Te acuerdas? Ahora estoy. Voy a pasar iniciosos en Paine. ¿De Paine? ¿Al sur? Pasar a las fiestas poches. Ir a la casa por la entrada. ¿A comerse al día de Paine? No va. ¿Con una mesa? Con una mesa de repente, ¿no? Y voy a ver a dos chiquillas de Paine también. Ah, voy a ir a ver a las cuecas, ahí a las fondas del sur. Sí. ¿O no? Con una aguacita. Una aguacita atractiva y con plata que te mantenga. ¡Muy! ¿Qué quiero! Veo, voy. ¿Quién? Cuidén. Muy bien, vamos a ver que hay entre el Francisco para empezar con la terapia. ¿Ya? Pues ya tengo a las 7, tengo que ir a ver mi computador que nos van a poner antivirus. ¿A quién le va a poner antivirus? Un amigo. 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 Es un hombre muy ocupado. ¿Cierto? Pues esta camisa verde. Muy bien. Verde que te quiero ver. Me encanta. Ya. Les comunicaba a todos que hoy día es la actividad de cierre de este taller. Ya. Ya. Entonces les voy a preguntar antes de pasar a eso, ¿cómo han estado ustedes con este taller? ¿Qué les ha parecido? Muy bien. Ya. A ti no te está grabando. Me está grabando a mí. Ya. Así que no te preocupes. ¿Qué te ha parecido a ti el taller? Bien. Ya. ¿Qué te ha gustado? No, no. Ya. ¿Hay algo que te gustaría cambiar? No. ¿No? ¿Está bien todo? Sí. ¿Alexander? ¿Qué? ¿Alexander? ¿Qué te ha parecido el taller a ti? Me ha parecido bueno. Me ha parecido bueno. ¿Te ha parecido bueno? Sí. Ya. ¿Qué te ha gustado más? Me ha gustado tocar instrumentos, todo eso. Cantar, todo eso. Cantar todo eso. Cantar todo eso. Canciones, todo eso. Todo eso. Muy bien. ¿Y te gustaría agregarle algo o cambiar algo? Me gustaría tocar guitarra eléctrica y cantar rock. 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 Eh... Baladas. Baladas. Ya. Y eso. Mira la estación de ahí. Rock. Rock. Baladas. Ya. Y también... Cumbia. También. Ah, chuta. Rock, baladas y cumbia. Y también boleros. Boleros. Igual. Y la Francisca Valenzuela. Sí. También. Para cantar dulce. Sí. Muy bien. También me voy a cantar en... Rock. Estoy pagando mi culpa a una acción que se dedique a mi santa segundo. A tu santa segundo. A mi santa... Florencio... Segundo Wilfredo Berguimera. Al finalito. Muerto. Ya. Muy bien. Don Francisco. ¿Qué le ha parecido usted? El taller. Sí, doctor. A mi santa segundo. Al cabo... Bueno. Y me gustaría que... Que... O sea, él empezara el taller... Ya. Que siguiera más adelante. Ya. Porque él fue muy bueno y... Yo sale... Ya. Sale... A leer contento. Ah, sale como con nuestra disposición. Ya. Aleixandro, te voy a pedir que no firmes a Mauricio. Ya. 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 Porque a él no le gusta que lo filmen. Ya. Ya. No lo filmes a él, ya. No. Roxana. ¿A ti qué te ha parecido? Voy al baño. Ya. Anda y me traes a Francisco de pasar. Ya. Por favor. No. No te preocupes. Ya. Te quiero empezar rápido con la disposición. Ya es tarde ya. Y después tenemos voces y tenemos una convivencia. Como era cierre de la... ¿Porque estaba justo? Sí. Que te dieron la oportunidad de tocar la guitarra. ¿No? Que te dieron la oportunidad de tocar la guitarra, ¿no? ¿No? Sí. Claro que yo tocaba la guitarra aquí en casa. ¿Y tienes guitarra en la casa? Sí, sí, tengo. ¿Y las tienes con cuerdas buenas? ¿O hay alguna rota? No. ¿Tan buenas o tan malas? Tan buenas. Es que me faltó, me faltó esa cosa que conseguí. Yo no me acordaba. Pero me corté. ¿Pero puedes practicar de nuevo? Sí. El tenis me dijo que me voy a enseñar. ¿Quién es el tenis? El pafete del hospital de guía. Ah, sí. Porque hoy toca guitarra. Ya. Tienes que llegar con la guitarra un día allá, ¿no? No, se me va a prestar la de allá, porque allá tocábamos. Ah, ya. Antes de que el músico te da bien también. Muy bien, ¿viste? Por todos lados. Allá. ¿Tú tienes DVD en la casa? Dividí. ¿Dividí? ¿Tienes un DVD? No. ¿No tienes DVD? Es que era para darte que le hagas unas clases de guitarra. Para que practicaras en tu casa. De repente le podrías preguntar al Ramón si tiene un DVD. Y que te lo preste. Un ratito en la casa. Yo te bajo un video de un tutorial para que aprendas a tocar guitarra. ¿Te parece? ¿Te parece Roxana? Ya. Ya. Muy bien. Ya. ¿Dónde están? Que me salen estos dos. Ya. Para ustedes que no estuvieron, a excepción de Alexander. Sí. El primer día hicimos una imaginería. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Qué es una imaginería? ¿Alguien sabe? Ah, no. Mauricio, ¿tú sabes lo que es una imaginería? No. ¿Tú? No. ¿Roxana? No sé. No sé. Intento que me diga la palabra imaginación. De imaginación. Muy bien. Tiene que ver mucho con eso. La imaginación. Y sintiendo lo que uno... Igual que cuando uno va a pensar con los cuentos. Exacto. Con los mismos. Cuando uno va a contar con los cuentos. Es como contarse un cuento. Y uno se va a imaginar. Ah, ya. Estoy ahí. Estoy en ese instante. Y disfruto de ese cuento. ¿Ya? Y la imaginería me sirve para buscar soluciones de cosas. Y para enfocarme también mucho. ¿Ya? Vaya a sentarse. ¿Por qué vamos a empezar? Ya. No se preocupe. Si a mí me va a decidir viendo acá. Vaya. Yo también lo quiero mucho Francisco. Vaya a sentarse. ¿Ya? ¿Ya? Sí, pues. Un beso muy pelado. ¿Te vas a sacar lustres? Me vas a sacar lustres. ¿Ya? ¿Ya? Entonces la imaginería nos sirve para resolver situaciones que no estén pasando. ¿Ya? No te preocupes Mauricio porque no te estás filmando. ¿Ya? ¿Te sientes incómodo? Ya. Alexander, vamos a hacer ahora la imaginería. Entonces vas a necesitar que guardes tu video. Porque no está la tía Vero para que ella grava el video. ¿Ya? Así que vas a tener que parar. Vale. Igual. Anda. Stop. A la una. Ya. Ya. Se pueden responder una evaluación. ¿Ya? Ustedes me van a colocar nota a mí. ¿Ya? La evaluación consta de lo siguiente. Mira. Evaluación del pedido de musicoterapia. Una para cada una. ¿La puedes repartir ahí, por favor? Son dos, cuatro, seis. Dígame, ¿no sabes escribir? Ya, no importa. Entonces Enrique te va a ayudar. Él te va a leer y tú vas a escribir lo que tú... Alexander, ¿tú sabes escribir, cierto? Sí. ¿Tú sabes leer bien? Pásale una... Ya, toma un poco. Bien. ¿Quieres que lo vuelva a buscar? ¿Cuál es el primer chica? Fianita. ¡Que año precioso! ¡Buen día! ¡Buen día, ah! ¡Ahí, mire! ¿Está comprimido? ¿Eres cortito? Ya, hijo. Mucho hijo. A ver, así como, miro acá, te filmas de eso. Ya, ya, hijo. A ver, Alexandre. A ver. Eso, hijo. ¿Qué, mi niño? Te quiero tanto a ti. Yo también, te quiero mucho, hijo. ¿Qué? ¿Qué, lo? ¿Quién fue el más que gustó? ¿Qué? 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 ¡Papá! 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 ¿Tú sabes ver? Ya, de ahí te voy a ayudar entonces. Los voy a ayudar a ustedes. Enrique los va a ayudar. Enrique. Enrique. ¿Tú después los ayudas ellos dos? ¿Te parece? Ya. Es de Alexander. Es de Alexander. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No. Está con... Está en miro medio. Es que mejor que como tiene mucha tonta, entonces le doy la... Y tiene que estar el examen de sangre, que no puede fallar para... ¿Para el examen? Tiene examen el miércoles. Entonces, si empieza con tosto y se refria, entonces no puede... No puede fallar, pues. Entonces no quiero darle bebida a Tanela. Yo le doy... Tengo que tomarle un remedio. He tirado. He tirado ahí. He tirado ahí. ¿Qué? ¿Qué cosa? Enrique te voy a ayudar, a ver... A la pregunta. A la pregunta. ¿Qué pregunta te falta, Pipo, que no entiende? ¿Cuál pregunta, eh? ¿Cuál pregunta, po? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, hijo? A ver, tiene que poner ahí. Sí, bueno. Tienes que poner aquí, Pipo. No, 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 no. Pero tiene que poner tú, Pipo, ¿eh? ¿Y tú qué otra cosa? ¿Viegun, po, eh, alınınio? Ya, ¿qué es bueno? Tienes que guardarte el remedio, Pipo, la oxicilina. Tienes que guardarte el remedio. ¿Cuál le pregunta? ¿Qué dice? ¿Qué cosas incluye en el taller? Pipo. ¿En cuál vas? Un coñero. Ya, pues... ¿Qué cosa aprendiste del taller? ¿Qué cosa aprendiste del taller? ¿Qué cosa aprendiste del taller? No le copes tú, tú tienes que poner tú, tú lo que tú piensas. Ya. Ahora, dime la pregunta, ¿ven? Dime la pregunta, Alexander. Alexander, dime la pregunta. Oye, ven. ¿Qué cosa ven? ¿A tocar guitarra? A ver. Ahí. Le den la pregunta y él lo que le responde, ¿ya? ¿Te parece? ¿Cuál es la canción a los que te dice? ¿Pero qué le dice la pregunta, pues, Alexander? ¿Cuál es la pregunta, a ver? Ay. Apaga acá un poco, apaga acá y ahí te filmo, ven. Pipo, Alexander. ¿Alexander? ¿Alexander? ¿Qué? 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 ¿Alexander? ¿Cuándo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que dice acá? ¿Qué cosa aprendiste del taller? ¿Y a qué cosa aprendiste del taller? ¿Qué aprendiste? ¿Qué? Guitarra, a tocar guitarra, a tocar guitarra, a abrir con piano, el cajón urbano. ¿Y a cantar? ¿Qué? Bolero. Ya. Baladas. Ya. Bal. ¿Y a ver? Ya. ¿A ver la otra pregunta? ¿Qué dice? Él te va a leer las preguntas y tú le vas a responder. ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Qué dijo? ¿Qué dirías? ¿En el taller? ¿En el taller? ¿En el taller? ¿En el taller de más psicoterapia? Ya. ¿Qué dice? Guitarra. Ah, ya. Eh, le... ¿Qué es la cosa? ¿Qué te gustaría cantar conmigo o qué? ¿Qué es el rock? Cantar... Eh... ¿Qué te gustaría estudiar de música? Eh... Cantar... ¿A ver que le da poca pinta? Sí. Cantar... ¿Qué más? 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 Do... Ya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dos? Mmm... Ya, la de esta... Veamos que no sean mías. Ajá. Veo la otra. Toma. Los chicos. ¿Qué más? Ah, también. Sí. Sí. Enrique, acá es la mañaneta. ¿Quieres mostaza por aquí? Yo quiero mostaza. Ya, pero enrique, esperas porque está en el momento. Ya, terminaste. La voy a mostrar. ¿Cuál es la mañaneta? ¿Quieres mostaza? Bien, bien, bien. Esta es la mía. La verá más bien está. Pero voy a tener el nombre. ¿Cuántico usted es? No, ya. No, ya está. Y que no está. No, ya está. Pero, ¿para bien? ¿Para que no se vayan a caer todo? ¿Roxana, te falta mucho? No, sí, me falta un poquito. ¿Para terminar después? ¿Para empezar nomás? Sí, empiezo nomás. Ah, para que no te vayan a manchar la boca. ¿Roxana? ¿Ya terminas? Te voy a dejar acá. Tome el pitillo, por favor. Ya. Guárdala, guárdala. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.